¿Qué piensan de este Focus RS? Esa está con madre, ¿no? Esos frenos Vean esas tomas de aire que le hicimos al cofre Y ya está con madre, ¿no? Y ya está con madre, ¿no? No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video